Casol préstamos regaló 100 mil lempiras. Casol, siempre buscando beneficiar a sus clientes y agradecerles por su preferencia, el pasado miércoles 5 de junio, en su nueva agencia ubicada en el Mulmega Plaza, realizó su sorteo donde regaló 100 mil lempiras. El sorteo comenzó el primero de marzo y finalizó el 31 de mayo del presente año. Fueron 20 los felices ganadores, donde cada uno de ellos recibió 5 mil lempiras en efectivo. El sorteo Casol préstamos, servicio financiero al alcance de todos, te regala 100 mil lempiras en premios, dividido en 20 premios de 5 mil lempiras cada uno. El sorteo está destinado a todos los clientes que hacen operaciones financieras en Casol, del primero de marzo al 31 de mayo del presente año, como lo son, pago de préstamos de vehículo, pago de préstamos de vivienda, por sacar un nuevo préstamo también, por la venta de divisas, como son los dólares y otros productos y servicios que Casol ofrece al público. La mecánica para participar era muy sencilla, ya que todos sus clientes mayores de 21 años, que tuvieran préstamos prendarios o hipotecarios, hicieran cambios de dólar o transacciones de ventas por oro, participaban automáticamente. Esta es una iniciativa de Casol con su gran programa de ayuda comunitaria para poder contribuir con la economía y así poder beneficiar a 20 familias hondureñas con la cantidad de 5 mil lempiras a cada una, siendo un aporte para la difícil situación económica que se vive actualmente. Con eso estamos verificando que todo se ha hecho transparente, a todos han tenido la misma oportunidad de participar. También los estamos invitando para que sigan viniendo a Casol porque estos eventos van a estar dando quizás no seguidos, pero sí se van a dar. Para las personas ganadoras, para los 20 afortunados, cuáles son los pasos que deben de seguir para reclamar su premio. Ok, tienen que presentarse a la oficina principal con su cédula para que puedan reclamar su premio. Para Sociales, Marla Escobar. En Cámaras, Rodrigo Rodríguez. ¡Gracias!